Calles de Talcahuano Muerte en el aire Mano con mano Gente de oro Buscando tiempo para gastarlo ¿Cómo debe gastarse? Como dijeron los ancianos Calles de Talcahuano Viento que arrecia Manos tejiendo Redes que pescan Sueños de hermanos El mar recoge Las obras de antaño Para devolver el daño Gira la vida entera Cruza fronteras La primavera Pidiendo a gritos Voz de grillitos Muerte a la pena Hablo desde otra era Cuando en el puerto Hubo una guerra Cayeron hijos Madres y fieras Lenguas de mar Se tragan la tierra Devuelven la misma escena Y vuelta otra vez La rueda Música 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 Cerros cortan a cuajo Barro con barro Rompen zapatos Donde se escriben Viejos adagios Hierros y muertos Pidiendo un atajo Y así arrastran los arcanos Vuelven Vuelven las barcas Cruzan el cielo Trae la marca Luchas eternas Bichos extraños Las esperanzas No se pierden por nada Siempre Devuelven la otra cara Gira La vida entera Cruza fronteras La primavera Pidiendo a gritos Voz de grillitos Muerte a la pena Hablo desde otra era Cuando en el puerto Hubo una guerra Cayeron hijos Madres y fieras Lenguas de mar Se tragan la tierra Y vuelta otra vez La rueda Música Música Calles de Talcahuano Música Calles de Talcahuano Música Calles de Talcahuano Calles de Talcahuano Música 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 Música